Y en cambio el pensamiento divergente es un pensamiento a saltos, puedes llegar al mismo resultado de maneras diferentes, porque en el pensamiento divergente hay algo importantísimo, no se juzga y el pensamiento divergente no juzga, sabe que incluso puede llegar al resultado esperado a través del error. Esa es la maravilla de pensar divergente, todo el tiempo estamos cometiendo errores, pero la maravilla es que de ellos aprendemos, ¿cómo puedes realmente forzarte a pensar diferente y abrirte a nuevas posibilidades y a cambiar esa configuración de tu cerebro y a ponerle otro chip?